¡Música! Crítica lo considera uno de los grandes exponentes de la pintura cubana. Esteban La Mena nos dice que por los éxitos logrados a nivel internacional, a él va dedicado hoy nuestro segmento, Nuestro Orgullo. Le presentamos al pintor Arcadio Cancio, fiel exponente de la llamada Escuela de La Habana. Mi temática, como los aquellos de la Escuela de La Habana, contemplan las rejas, los vitrales, los guardavecinos, los balcones, los portones, aquellos muelos lamentados y barrocos que teníamos nosotros en Cuba. Sus pinturas son un éxito a nivel nacional e internacional y Arcadio, siendo un pintor exiliado, le dedican la portada y contraportada de la revista católica vitral en Cuba. Ya hablan de mí adentro también en el interior de la revista. Ha sido un orgullo para mí. Cancio se autodefine como un pintor que vive y sueña y con su cuadro La Última Cena es un innovador. Se aparecen vitrales, se aparecen frutas tropicales. Y entre los apóstoles también están amigos míos, pintores y escritores, poetas. La escritora Isabel Allende lo inspiró con el título de la novela La Casa de los Espíritus. En el centro hay una figura que es esa libertad que se nos ha sido nosotros los cubanos de las manos. Conjita Betancur es su esposa, es concertista y cuando toca el piano lo inspira en su obra. El crítico del Miami Herald, Armando Álvarez Bravo, escribió que después de Mijares y Cundo Bermúdez, Cancio es el último exponente de la Escuela de La Habana. Por sus éxitos, Arcadio Cancio es nuestro orgullo. Matrimonio muy talentoso. Además me gustaron las pinturas. Precioso. Matrimonio muy talentoso. La coudORIA de la Escuela de la Escuela de La Habana Gracias.